La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, con apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Helénico, invitaron al público a disfrutar de manera gratuita la quinta edición del Festival Cuitolit, punto de encuentro, que se llevará a cabo en distintos recintos culturales de San Luis Potosí del 13 al 19 de noviembre de este año. El titular de la dependencia estatal, Mario García Valdés, dijo que la programación de este festival está dirigido a todo público, en especial a la niñez y la juventud. Detalló que este 13 de noviembre en el Teatro Polivalente, a las 12 y a las 5, se presentará instrucciones para sembrar un jardín procedente de la Ciudad de México. El 15 de noviembre en el Teatro de la Paz, a las 12 y a las 5, se presenta Miniver, los tres superestados también de la Ciudad de México, entre otros. Dijo que toda la programación se puede consultar en redes sociales de la Secretaría de Cultura y del Centro de las Artes de San Luis Potosí.